En un pequeño pueblo de Alaska existe un fenómeno natural. Durante 30 días siempre es de noche. Muy rara vez reciben visitas de extranjeros, hasta que un día una banda de pálidos y macabros vampiros anuncia su llegada con un salvaje ataque a perros que arrastran trineos. Pero pronto se dan cuenta que hay algo más placentero que eso, la sangre humana. Hasta ahora, solo un pequeño grupo de personas encabezado por Eben, Josh Hartnett, el sheriff del pueblo, han logrado sobrevivir. Pero los vampiros aprovechan la oscuridad, convirtiendo este gélido infierno en un lugar de interminables persecuciones y sangre derramada. Gracias por ver el video.